Marieta monta en góndola. A toda costa la quiere convencer de ir a pasear en góndola con él. Pero ella desconfía, pues es bastante picarón y, la vez pasada, le quiso robar un beso. Entonces, él que sí, ella que no, él que sí, ella que no. Los amigos que dicen, bueno, aflojen un poco los dos. Al final, ella cede y, como está enamorada, termina dejándose robar el famoso beso. Al final, ella que no, él que sí, ella que no, él que sí, ella que no, él que sí, ella que no. Meinterfao, meinterfao, meinterfao podí, yo meinterfao, me interfao con él, me interfao con él. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video